En esta meditación vamos a utilizar la atención en la respiración como ancla para centrar nuestra atención y nuestra conciencia en el momento presente. Durante este ejercicio le pedimos que siga con su atención y conciencia cada detalle de la respiración, que sienta la respiración, que explore la respiración de una manera curiosa, atenta. Que observe la entrada del aire por la nariz, la salida del aire por la nariz, el movimiento rítmico del abdomen o del pecho y cualquier sensación asociada a la respiración. Recuerde que durante la meditación es normal que llegue a nuestra mente pensamientos, ruidos, comentarios, recuerdos, imágenes. El objetivo es reconocerlo, aceptarlo, no molestarme, no juzgar y de manera amable dejarlo oír y regresar la atención a la respiración. Durante este ejercicio va a escuchar una campana, una campana de atención plena. Cada vez que la escuche va a hacer un recortatorio que nos invita a traer nuevamente la atención a la respiración. Y al final del ejercicio va a oír la campana dos veces, lo cual nos indica que hemos llegado al final de la meditación. Póngase en una posición cómoda, sentado, acostado. Lo importante es que esté cómodo, que sea amable con su cuerpo, que se sienta bien. Lo puede hacer con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. Lo importante es que usted esté cómodo y que sea amable y flexible con su cuerpo y con usted mismo. Cuando escuche la campana, vamos a iniciar el ejercicio. De manera amable, traemos nuestra atención a la respiración. Observemos por unos minutos la entrada del aire por la nariz y la salida del aire por la nariz. Inspiro y sé que estoy inspirando. Expiro y sé que estoy inspirando. Observe con atención cada sensación, cada detalle de la entrada y la salida del aire. Inspiro y sé que estoy inspirando. Estoy aquí con mi respiración en el momento presente. Gracias. 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 Inspiro. Y sé que estoy inspirando. Expiro. Y sé que estoy inspirando. La atención en la respiración nos ayuda a mantenernos en la respiración. en el momento presente a tomar conciencia de lo que pasa dentro de nosotros, de nuestras emociones, nuestros pensamientos, sensaciones físicas, molestias, dolor, pero con una actitud diferente, una actitud de aceptación, de no juzgar, de no reaccionar. de no luchar, de compasión, de mente de principiante. La atención y conciencia en el momento presente nos ayuda a desprendernos por momentos de la narración de nuestra mente. de ser consciente, de ser consciente de nuestros estados mentales sin quedar atrapados en ellos. En tu vida diaria puedes utilizar diferentes campanas de meditación. En tu vida diaria puedes utilizar diferentes campanas de meditación. o cada vez que veas un semáforo en rojo, puedes utilizar cualquier campana. Lo importante es mantener la práctica y recordar que la atención en la respiración nos ayuda a mantenernos en el momento presente. Hemos llegado al final de este ejercicio de meditación. Amablemente abrimos nuestros ojos, nos incorporamos nuevamente, observamos cómo nos estamos sintiendo, nuestro cuerpo, nuestra mente. Amablemente abrimos nuestros ojos, nuestra mente. Amablemente abrimos nuestros ojos, nuestras fotos. Mairemente abrimos nuestros ojos, nuestras traumas, nuestras espacias, nuestras células, nuestras demás , avaient cancelacias de nuestra pensarión.